Una tortuguita, saca la cabeza, destira su manita, le quita la pereza El 27 de septiembre del 2009, aquí fue el tiroteo Saca la cabeza, destira su manita, le quita la pereza Un día domingo yo estaba en mi casa con mi esposa, recién nacido mi hijo Y nene, yo supe que iban a venir aquí a jugar en este campo jóvenes de las aldeas Que terminó el primer partido, era calidad, se inició el segundo partido Iniciando el segundo partido cuando el pick up de la compañía pasó en frente al campo Paró a 20 metros, yo me quedé sorprendido Yo escuchaba a la gente gritando, gritando Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Me fui un poco, más adelante, yo me fui Y cabal, alcancé a ver las personas, qué es lo que les sucedía Cuando yo miraba a los agentes de seguridad, apuntando a la gente Di la vuelta así con la nuca, vi que Maynus Padilla me apuntaba Y yo intenté a huir, dándome la vuelta, estaba yo cuando escuché el disparo Y ahí fue que me caí boca abajo Y ahí en ese mismo instante yo perdí la sensibilidad de mi cuerpo Perdí el movimiento de mi cuerpo Si yo supiera algo en esos días, no hubiera venido a jugar Hood Bay me cortó la vida Y por su culpa de Hood Bay pues, tengo que usar estas cosas Que se ve aquí pues Yo a veces siento ese dolor porque Si no estuviera así Tan siquiera vender leña, tan siquiera chapear Pero la situación que yo estoy ahora Cuando yo llego, ellos me dicen Ah, vos no servís para nada ¿Qué vas a hacer? Piura así como estás A veces sentimos felicidad Pero donde yo me pongo triste Donde vuelve a decir Papi Me dice Papi ¿Qué es mi hijo? Le digo Sí, mi hijo ¿Cuándo vamos a jugar fútbol? Papá, ¿cuándo vamos a ir a caminar? Yo no soy buen músico, le digo Pero lo poquito que sabemos Yo te lo voy a enseñar Vas a estar bueno Y para que él se olvide de todo De esas motos, de esas bicicletas Yo lo llamo Vení, vení mijo Toquemos No sé cuánto se va a tardar de ese proceso Pero se gana o no se gana Yo me sentiré orgulloso Porque luchamos Ajá, luchamos Hicimos el esfuerzo de llegar Donde nosotros queremos llegar Pero si se gana o no se gana Yo me sentiré feliz Yo no ando buscando pleito Yo no ando jodiendo la compañía Yo estoy diciendo la verdad Porque él hizo Él cambió mi vida Cortó la mitad de mi vida Entonces por él Yo tengo que luchar Y yo tengo un niño Yo lo cargo ahora Yo lo tengo Y tengo que luchar por mi niño Y yo tengo un niño Pero yo lo hago Y yo me